Hoy te vengo a confesar lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor lo que te voy a decir Hoy te vengo a confesar lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor lo que te voy a decir Cuando te hago el amor es cuando soy más feliz Si al sentir yo tu pasión me brota el corazón Quiero volar contigo en mis brazos Y no regresar hasta no llegar de tu cuerpo y tu calor Y quiero volar a un paraíso Poderte llevar para disfrutar tus caricias y tu amor Yo quiero volar ¡Suscríbete! Cuando te abrazo Siento el calor de tu piel Cuando te beso Yo pruebo el sabor de tu miel Con tu mirada nada se acaba Eres mi ser Quiero tenerte junto a mí Toda la vida ser feliz Tenerte en mis brazos hasta el fin Te quiero a ti Dame tus besos Tu calor Entrégame tu alma Con pasión Dime que tú eres para mí Sin condición Te quiero a ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.